Escribo hace mucho, desde que soy muy chiquita, así que espero que empiezo talleres literarios hace 10 años. Hace 10 años. En 2004. Y empezaste porque la pasión ya por la escritura era en cualquier momentito libre ponerse en la panáraga. Sí, fue un poco mostrar en un taller literario lo que estaba haciendo como para que alguien especializado lo vea y me diga si está yendo por el buen camino. Y bueno, parece que sí. Parece que sí. Y ya has tenido trabajos anteriores a este que has presentado. Sí, sí. La primera vez que publico es en el 2007, con Antología 4, que es el libro marrón. Este es un libro antológico, ¿no es cierto?, con gente que iba al taller en el que yo asistía. Yo en ese momento estaba realizando clases de tipos particulares con Carlos Artoñazzi o Santo Tomé. Así que bueno, después de un año de trabajo, vemos que ahí, bueno, se ven muchos cuentos en Antología 4. Bueno, ¿qué cuentos podían llegar a integrar esta Antología? Y bueno, tengo 12 páginas para mí, así que bueno, los disfruté muchísimo esa primera vez que logro publicar en papel. ¿Esto fue en el año? En el 2007. Y después llegó Antología 5. Antología 5 en el 2008, el año siguiente. Ajá. Sí, sí. También tuvimos la oportunidad de presentarlo en la Feria del Libro de Santa Fe. Estuvimos en Rafaela también. Sí, sí, sí. Fueron oportunidades bastante lindas que se nos dio para mostrar lo que hacíamos. Muy bien. Y después llega Matilde. Matilde, en 2011. Sí. Es un proyecto que presento a la comuna de mi pueblo. Hace un momento Carlos Bertossi en la gestión. Este me dice que, bueno, va a ver qué es lo que puede hacer. Y bueno, mediante el diputado Santiago Mascheroni se aprueba, ¿no? La idea fue hacer la realización del libro, que fueron mil ejemplares que no se venden, no están a la venta. Y se distribuían entre la gente del pueblo o gente que a lo mejor se había ido del pueblo, se enteraba y quería obtener un ejemplar. Así que, bueno, yo me encargué de repartirlos personalmente. Este libro Matilde cuenta la historia del pueblo. Cuenta un poco la historia del pueblo, sí. Los orígenes. Con los datos que yo pude llegar a tener, lo hice a los 30 años, así que, bueno, hoy ya le pondría otras cosas. Pero, sí, la verdad que lo disfruté mucho, conseguí un corrector que me lo corrigió gratis. Así que, bueno, todo se dio medio de forma espontánea como para que llegara Matilde a tener su propio libro, ¿no? Bien. Y qué bueno, qué placer que la obra tuya pueda estar esparcida en cada uno de los hogares matildenses. Te voy a contar una anécdota que surgió hace poco. Yo me hacen una nota para el libro litoral, por el libro reciente, de lo que estoy hecha. Y, bueno, ahí un poco hago mención a lo que tengo realizado. Y nombro Matilde, ¿no es cierto?, el libro de Matilde. Un hombre de Córdoba, de San Francisco, se pone en contacto conmigo por internet, ¿no es cierto?, por correo electrónico. Y me dice que su familia era de Matilde. Que a él le interesaría obtener datos porque él estaba buscando la historia de la genealogía. Él es apellido Dono, Jorge Dono. Bueno, me pasa una serie de datos. Un apellido que todavía perdura. Y es muy poco en realidad lo que queda en Matilde. Y era muy poco lo que yo podía, nada, lo que podía llegar a decirle desde ese libro. Pero bueno, tenía una compañera acá en San Carlos que había estudiado conmigo. La contacto a ella, le digo, puede ser que sea familiar de ustedes, de las donas. No sé, le voy a preguntar a mi tía. Hablo con la tía. La tía no estaba segura. Y después un día me llama y me dice, sí, es mi primo hermano. Y bueno, ahora próximamente se van a encontrar. ¿Cómo a través de un libro se puede? Pasó en el 2011 y todavía como que tiene una vigencia. Eso es lo más lindo para mí. Poder que algo siga vigente. Porque no es fácil mantener un libro. ¡Gracias!